¿Qué tal? Bueno, pues nada, vamos a comentar algunas cosillas, ¿vale? Contextualicemos. A ver. Como casi siempre, bueno, como muchas veces en el cine de Hollywood clásico, esta película empieza en una novela de un escritor bastante prestigioso en Hollywood, que es Ben Hedge. La novela es del 43, por tanto escrita durante la Segunda Guerra Mundial, y publicada primero como suplemento de periódico y luego más tarde como libro. Pero es que además se había hecho en tele. Esta película es del 56, pero es que en tele ya se había hecho en el 47, en el 49, en el 50 y en el 53. Sabéis que en la primera edad de oro de la televisión, las series como tales eran como capítulos aislados. Bueno, pues uno de los, en distintas series, uno de los capítulos fue esta misma historia, aunque reducida a capítulos de 30 o 50 minutos. En el 55, claro, Hedge, que ha sido guionista de grandes películas, con Millie Wilder incluso, lo que hizo Hedge fue ampliar su novela, pasarla a guión e incorporar nuevas subtramas, la del padre. Y, bueno, pues hacer un guión para la pantalla grande. Es interesante un dato histórico sobre esta película, y es que, digo, para los que estudiáis cine o los que sabéis de cine, es una película menor, poco conocida, no sale en las historias del cine, pero bueno, es interesante por el año y por las corrientes estilísticas que te muestra, porque, claro, estamos en el 56, la tele acaba de surgir, y claro, la tele le estaba haciendo gran competencia al cine. Entonces, en los años 50, en Hollywood, empiezan a migrar un montón de gente que se ha formado en tele, en teatro, y empiezan a hacer cine en Hollywood. El ejemplo típico y seguro que reconocible para muchos sería 12 hombres sin piedad, ¿no? La película de Sidney Lumet, que antes de ser película fue programa de tele, y antes de ser programa de tele fue, pues, para el tiempo como una obra de teatro. Pero es que no es el único, es que hay ejemplos a patadas de realizadores de tele que se pasan al cine a mediados de los 50 y los años 60. De hecho, toda la generación que, digamoslo así, cambió al cine de los 60, habían empezado en tele. Pero es que no es solamente un dato histórico, es que la tele aporta realismo, aporta el directo. De hecho, estas series, que os digo, muchas de las series de la primera edad de oro de la televisión, se hacían en directo, con público. Entonces, ese realismo, ese mirar a cámara, ese gusto por los problemas de la gente corriente, esa inmediatez que daba la tele, Hollywood se da cuenta que hay un filón ahí, y por eso quiere coger a toda esta gente. Fijaros que en esta película tenemos localizaciones reales, Nueva York, Central Park, la Catedral de San Patricio, y luego mucho rodaje en estudio. Pero la idea de la localización real era esto, era imprimir un estilo realista y poner énfasis en la gente normal. Es muy curioso, aquí tenemos chicas que trabajan en oficina, van a una tienda a comprar jamón, lomo. Esto, en este tipo de cine realista, es muy usual. El ejemplo paradigmático de esto es una película que se llama Marty, que además ganó cuatro Oscars, y en esa película el protagonista es un carnicero, un tío común y corriente, no tiene ningún glamour especial, como aquí. Ella no tiene ningún glamour, no es una rica heredera de nada, no es especialmente mona, ni joven, una chica corriente. La crítica en su día la valoró como un melodrama correcto, como un culebrón. En la crítica del New York Times le dicen que es un culebrón sacarinado. Hoy en día los comentarios de los críticos tienden más bien a decir, bueno, es una buena película, pero le ponen pegas por el final. Le ponen pegas por el final porque, bueno, a ver, algo de razón tiene. No es muy sutil el final. Tampoco es muy sutil muchos detalles de la película, los planos de la imagen de San Andrés, uno, dos, tres planos, no es muy sutil. Tampoco es sutil la mirada de la amiga, de la protagonista. O sea, a ver, no sé si me entendéis lo que quiero decir. O sea, de hecho, la película tiene muchos momentos que, si lo viéramos en un culebrón, ¿cuántos capítulos puede tener un culebrón? Cientos. A lo mejor hay muchos momentos que, yo recuerdo cuando vi algunos culebrones de pequeño, hay momentos que pasaba rápido porque es que no estaba pasando nada. Y aquí pasa algo parecido. Lo que pasa es que en este caso es intencionado. Es intencionado. Es una película que dura su duración justa, una hora cuarenta. Si le quitáramos cosas, se quedarían quince minutos, si no fuéramos a lo gordo. Pero es que es intencionado, porque esto era el modo de Hollywood de intentar acercarse a la vida del hombre corriente. Entonces, de hecho, en ese sentido tenemos paseos, tenemos gente que habla con gente en la calle, o sea, como todo muy normalito. Esto era, por eso digo, el intento de aproximación del cine, del glamour de Hollywood, del espectáculo, de los romances, lo que el viento se llevó, en fin, todo ese gran cine de oro, era el intento por acercarlo otra vez a la inmediatez, al hombre de la calle. Bueno, esta película sobre el director, nada, solamente dos anotaciones, quizá. Fijaros, es una película, esta es del 56, Rudolf Maté, que es el director, hace su primera película en el 47, o sea, con 49 años. Este hombre nace en el siglo XIX, en 1898, en Caracovia, y muere en Beverly Hills en los años 60, ¿no? Pero es curioso porque es un director que no es un director que tenga vocación de director, sí tenía vocación de director de fotografía. Es un tipo que en los años 20 inicia su carrera y gana mucho prestigio en Europa como director de foto. De hecho, fue director de fotografía de algunas películas de Carl Dreyger. En los años 30 se pasa a Francia, en los años finales de los 30 se afincan a Estados Unidos, y, como os decía, en los 40 empieza a dirigir. Bueno, Maté, que ya os digo, no es, en las historias del cine tampoco le vais a encontrar, como tampoco vais a encontrar a tantos otros. Aquel año que hicimos el ciclo de pequeñas joyas, eran lo que la gente suele llamar películas dirigidas por artesanos, que era una cosa muy grande de Hollywood, porque Hollywood ha tenido grandes directores, un Ford, un Hawks, un Hitchcock, pero también ha tenido grandes artesanos, gente que ahora nos cuesta concebirlo, pero era gente que venía, fichaba, hacía su trabajo, se iba a casa, pero en ese trabajo invertía una cantidad de tiempo, creatividad y esfuerzo que no se ve por lo regular que era. Porque, claro, vosotros pensad que lo mismo le pasaba a los guionistas, venían, fichaban y se iban, y lo mismo le pasaba a los actores. Cuesta creerlo, pero Carrie Grando y John Wayne iban, fichaban y se iban. Era el modelo de trabajo antiguo. Y es curioso porque es un modelo de trabajo en serie, una, otra, 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 otra. Pero Maté, en este modelo de trabajo en serie, si le buscáis, tiene alguna película bastante buena. Hay una, por ejemplo, que se llama Con las horas contadas, que ahora mismo es una peli de culto de cine negro, que está fenomenal. Es una película donde un tío llega a una comisaria de policía diciendo que va a morir porque le han envenenado, y la hora 20 que dura la película es la hora 20 hasta que el tío muere, contándote qué ha pasado y cómo ha llegado hasta ahí. En su momento fue muy llamativo este procedimiento. Bueno, importante en todo caso retener este aspecto. Es un director de fotografía, con lo cual la iluminación, el escenario, aquí no hay colores, pero la riqueza de las imágenes le importa. Aquí la fotografía le hace otro que es muy conocido, que se llama Russell Meaty, que luego fue el que hizo la fotografía en Seth de Mal, la película de Wells, que tiene un trabajo fotográfico impresionante. Bueno, dicho esto, entremos. Entremos a fondo, porque... ¿De qué va esta película? A ver. ¿Ideas? ¿Sugerencias? Obviedades. Lo dicen, ¿eh? El mensaje obvio de la película está. En la crítica del New York Times, de hecho se lo echan en cara. Dice, pues el mensaje es tan sencillo como el amor es para siempre. Pero es que hay más cosas en la película. ¿Por qué yo quería traer esta película aquí? Porque sin ser ninguna obra maestra, en que me está hablando de cosas importantes. Por ejemplo, está hablando de gente normal. Gente normal con sus preocupaciones. Fijaros que hay cosas más triviales. Van al restaurante y les preocupa el precio del menú. Como a muchos de nosotros. No, creo que me llega. Salen del restaurante y la chica se está preocupando por su madre. Como hemos visto a nuestro alrededor tantos y tantas veces. Gente preocupada por sus padres, por sus hermanos o por tal. Pero eso en el cine no sale. Cuidan de los padres. Ah, por ejemplo, otra preocupación trivial. No perder el bus. No, es que va a pasar el metro. Digo, gente normal y sus preocupaciones. Digo, en esto la película puede ser hasta redundante. A mí me parece encantador. Me parece encantador poder ver en pantalla gente normal hablando de cosas normales y sin ningún tipo de glamour. Porque no lo hay. No lo hay. Es que hay una riqueza en la vida cotidiana. Hay una, vamos a decirlo así, una belleza en la vida cotidiana, de la cual esta película está hablando de alguna manera, que nos perdemos. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en el fragor de todo, gracias Javi. Estamos inmersos, con lo cual hay un montón de cosas de la vida que nos perdemos. Por ejemplo, la más gorda. Ser descubierto por alguien. Esta película en el fondo está hablando de algo que creo que sí que es potente. Lo está diciendo en un lenguaje prosaico, en un lenguaje simple incluso, con actores normales, aunque Van Johnson aquí, él yo creo que hace un papelón. Ella, en cambio, hace un muy buen papel, pero dicen algunas historias del cine que, claro, que la gente estaba saturada de ella, porque, claro, ella es una actriz muy de melodramas. Douglas Sirk, que es el director de Hollywood típico de los melodramas, en varias películas cuenta con ella. Suele decirlo, lo sabe, con una magnífica obsesión. Son melodramas típicos donde ella está ahí, con lo cual la gente quizás está un poco cansada de ella. Pero te está hablando con gente normal, con actores normales y con una historia normal de la posibilidad imposible del amor. Porque, y esta es la grandeza de esta película, tal como lo veo, el amor es imprevisible. No depende de mí que... No depende de mí. Yo puedo poner... Yo puedo esforzarme. Me acuerdo hace unos años, yendo a una conferencia con Carlos Andreu, cuando presentaba un libro que se llamaba así como del atún, ¿no? Del cometa de la sepultura, bueno, que él contaba una anécdota que era muy cachonda, ¿no? Decía, bueno, este tío pensaba en términos de empresa. Y dice, bueno, ¿tú quieres tener novia? Vale, perfecto. ¿Cuántos años tienes? Bien, 24 o 28. Bien, eso significa que tienes... ¿Y por dónde sales? Bien, tal. Entonces, hacía una estética y decía, bueno, eso significa que tienes 2.000 mujeres a tu disposición. Bueno, pues, planifícate. Cada sábado hablas con 5. En 2 años, por pura probabilidad, tienes que tener novia. Decía este en la conferencia, como para animar a la gente, ¿no? Está en ti la posibilidad de cambiar cosas. Sí, vale, uno puede poner los medios para que eso pase. Pero no depende de ti que pase. ¿Es posible? Sí, claro. Y tanto que es posible. ¿Es anticipable? No. ¿Es predecible? Tampoco. En ese sentido es imposible. Porque no hay nada que determine que necesariamente te vayas a enamorar o te vayan a descubrir. Es una posibilidad real, pero inanticipable. Y en ese sentido es milagroso. Eso es el significado humano y filosófico, también teológico, si se quiere ver así, del milagro. Es una posibilidad real, posible, que puede pasar. Es real porque pasa, pero es imposible en el sentido que no viene determinado por ninguna de las premisas anteriores. Ni por mi historia, ni por la gente que conozco, ni por lo que digo, ni por lo que hago. Es genial. Es genial. Por eso esta película habla de varios milagros. Yo he llegado a contar uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco milagros. ¿O no? ¿Cuál es el milagro más evidente de la película? El del final. Y además es real. Quiero decir, aunque está rodado con esa especie de filtro de agua, aunque podrías pensar que es un sueño, pero está en la moneda. Está en la moneda. Eso es un indicativo, no muy sutil, pero es un indicativo de que es un milagro evidente y real. Ha pasado. Y además es muy bonito porque es la... Digo, en términos de existencia, es la respuesta a una plegaria. Por parte de una mujer que es que verdaderamente ha amado de verdad a otro. Vale, ese es un milagro que está ahí. Real, evidente, emotivo. Pero no hay ningún milagro más en esta película. ¿Ninguno? Por ejemplo. Por ejemplo. Jacques Derrida es un filósofo postmoderno francés. Conocido en las historias de la filosofía como padre del deconstruccionismo. Tiene una... Esto lo conocí gracias a Jorge Martínez. Jacques Derrida, todo su pensamiento se... Algunos lo llaman... Dicen que es una aporetología. Es una teoría de los problemas. Un discurso sobre los problemas que son aporéticos. O sea, que no tienen solución. Y dice... Jacques Derrida empieza y dice... Habla del acontecimiento. Fijaros lo que dice. Dice... Para que el acontecimiento sea posible. Para que pasen los acontecimientos. Tiene que darse lo imposible. O sea, que algo surja vulnerando lo esperable de acuerdo con sus condiciones de posibilidad. Que venga algo que antes de su aparición fuese inanticipable. Es que acaso Ruthie podía saber que de pronto un día corriente baja de la oficina y un tío locuaz, simpático y vitalista se va a poner a hablar con ella. Es inanticipable. Es posible. Puede pasar. Por supuesto. Pero es inanticipable. Es un acontecimiento. Y dice... Y esto es interesante. ¿Veis como os decía al principio? Es una película sobre el acontecimiento. En este caso el acontecimiento del amor. Que te cambia la vida. Es que el acontecimiento no es un mero hecho. Ella dice en un momento dado... Me acuerdo de todo. Es verdad. Es verdad. Uno cuando está muy enamorado... Todo tiene algún valor. Pero el valor que tiene no es que haya pasado un día, tal hora, con esta temperatura. El valor que tiene un acontecimiento es que te cambia. Pero ojo. Explica Jorge Martínez cuando habla de Derrida. Dice... El acontecimiento no solo se refiere a sucesos históricos impresionantes. El 11S. Un mundial que ha ganado un... No sé. Cosas como muy grandes. O momentos vitales importantes. En realidad hay una acontecialidad en todo. Incluso en lo más ordinario, cotidiano y familiar. Esto es importante porque tiene mucho que ver con una cosa que aparece en la película. Porque si esto es verdad, si en toda la realidad hay un cierto carácter de acontecimiento, dice Derrida, esto se hace especialmente significativo cuando nos referimos a la otra persona. Al otro entendido como otro hombre. Derrida, dice Jorge, querría mostrar el presente, la vida que vivimos como imposible, como preñado de una alteridad operante. Entonces, hay algo otro que yo no puedo anticipar, reconocible pero inapresable, detectable pero heterogéneo al régimen de la evidencia científica. Esto que parece un trabalenguas, tiene mucho que ver con un detalle de la película. Un detalle que además, por cierto, es muy típico de la experiencia de estar enamorado. Y es que todo se vuelve significativo. Antes de conocerle no me interesaba nada. No me interesaba por nada, dice ella. Y yo no hacía más que pensar en la cabeza. ¿Será que a mis alumnos que no se interesan por nada les pasa eso? ¿Que no están enamorados? ¿Que nos aman? Porque cuando estás enamorado, es que eso yo creo que nos ha pasado a todos, es que todo te interesa. Hasta la gilipollez más pequeña, todo te interesa. Ella hay un momento cuando está tomada en la cama pensando, está recordando un diálogo con él y dice Ruth, es que tú tienes un alma poética. ¿Quién te lo iba a decir? Una tía gris, tímida, poquita cosa. Y resulta que el amor hace surgir en ella, bueno, resurge en ella un alma poética. Todo significa, la lluvia, la nieve, la música, una moneda, una entrada en un restaurante, un parque, un barco, unos niños, todo. No hay nada que deje de ser significativo cuando eres amado y amas. Y además es muy bonito porque este detalle de la relación de amor de ellos es un ingrediente más de otros tantos. Fijaros qué bonito que es la relación de ellos. Primero, empiezan conociendo su pasado. Claro, es que cuando uno ama a otra persona, claro, lo quieres todo, incluso lo que no has vivido con ella. Lo amas todo. Él le cuenta su biografía, la tía Sara, la granja. Ella le cuenta la suya, mi padre se fue, tal. Se lo cuenta en el restaurante, ¿no? Pero hay más cosas bonitas de la relación. Se ponen mote, se quedan prendados el uno del otro, piensan. Eso se ve muy bien cuando ella está pensando en él. Eso es muy típico del romance. Y una cosa interesante, salen de la rutina. Y esto me importa mucho porque, claro, cuando todo es significativo, cuando todo está cargado de un valor y de un significado, claro, la vida deja de ser una rutina tediosa. De hecho, la amenaza de ella, después de que él muera, es volver a esa rutina. Yo creo que lo que a ella le está pasando al final es que una vez que ha descubierto la vida de verdad, lo que te duele es volver a la rutina de antes. Y te duele mucho. Porque en la rutina de antes eres insignificante. Nadie repara en ti. Las cosas no saben a nada. Todo es una continua repetición de lo mismo. Pero es que esa tentación está en todos. La amiga de Ruth, que ahora no me acuerdo su nombre, que por cierto es una actriz espectacular, salía en aquella película que vimos también, la de Marcó por el Odio. Era la madre del protagonista, del boxeador. Una actriz espectacular. Esa señora, ¿habéis visto cuando van a comer con él, que ella al principio no quiere ir? ¿Y recordáis por qué le dice que no quiere ir a comer con ellos? Porque tiene que dar a comer a sus pájaros. Andan a tener cosas más rutinarias y aburridas. Es que lo genial de la relación de ellos es que va despertando a la gente. Esta señora, la amiga de ella, que es una solterona, perdón, amargada, que vive para trabajar, comprar y alimentar unos pájaros, de pronto comiendo con ellos recuerda un amor de juventud. De pronto comiendo con ellos ríe. De pronto comiendo con ellos y estando con ellos, no sé, como que le coge gustillo a la vida de nuevo. Eso es impresionante. Pero es que hay más cosas. No solamente es que el amor te saca de la rutina, es que hace que la rutina sea interesante. Un paseo, una visita a un parque, que es lo más... Pasamos por los parques todos los días y ni nos caemos en la mueta. De pronto hasta eso se vuelve bonito. Una subasta. Hasta una subasta, de pronto cuando estás ocioso, dices, bueno, a lo mejor encuentro algo. Un milagro real pero poco evidente, el del padre. Pero ¿cuál es el milagro ahí? Es que en realidad con la vuelta del padre hay dos milagros. No solamente es que vuelva el padre, es que la mujer le perdona. Perdonar lo imperdonable, eso es milagroso. Eso escapa en cualquier cálculo que uno pueda... Eso es perdón de verdad. Si hay una razón para que yo te perdone, ya no hay perdón. Entra dentro de un cálculo, de un intercambio. Yo te perdono para que tú no sé qué. Pero es que aquí no hay una razón que pueda justificar ese perdón. Es pura gratuidad. Esa señora dice, ya está, han pasado tiempo. Venga, ve a buscar a nuestra hija. Y es algo imperdonable porque es un tío que de pronto, por creerse el gran artista, se va con otra y además le llama y le dice, no pienso volver más. Y se va. Y la madre de Ruth a punto de suicidarse. Es algo imperdonable. Pero que pueda perdonarse lo imperdonable es imposible. Es lógicamente imposible. Pero humanamente eso puede pasar. De hecho pasa. Otro milagro más. El padre vuelve, es perdonado. Ella tiene un reencuentro milagroso con su novio bajo la lluvia. ¿No hay más milagros en esta película? Al menos uno más. ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué? Es que es importante el detalle. Eso para mí es otro milagro más que pasa en la película. Es real, pero no es muy evidente. ¿La mujer? ¿No? ¿La mujer del jefe? ¿La necesidad de la necesidad? Claro, pero ¿cómo se da cuenta de eso? Porque le despierta a la otra. Sí, sí. Ahí, ahí. Es impresionante. Ruth está en la oficina verdaderamente compungida. Claro, es que no ha sido un amor casual. Es que ha sido... Dice, no, apenas te conozco. Le hice un momento a ella. No te comprendo. No alcanzo. Pero es un amor real. Un amor que a ella le ha cambiado la vida. Aunque sea de dos días. O de tres o de cuatro. Claro, cuando Art muere, ella está tocada. Verdaderamente tocada. Claro, yo creo que cuando la secretaria ve eso y dice, Jolín, ojalá alguien me quisiera así. ¿Esta relación que tengo con mi jefe, se acerca a eso? No, luego me voy a otro lado. Es genial. Eso también es milagroso en el sentido que no es previsible que eso pueda pasar. Quiero decir, a veces cuando te vas dejando llevar, te metes en una rutina, en unas relaciones de las que luego a ver cómo escapas de eso. Escapar o cortar con eso. Y es verdaderamente milagroso que ante un acontecimiento, como ha sido en este caso la muerte de una persona querida, y el amor que había antes de eso, eso empieza a despertar. Es que es genial esta película en ese sentido. Un amor de verdad despierta a la persona y a todo el mundo que le rodea. Despierta a la madre, despierta al padre, despierta a la amiga, a la compañera de la oficina. Fantástico. Fijaros que una relación del jefe con la secretaria, basada en la mentira, ella que va fardando a la oficina, he dormido cuatro horas hoy, y la doble vida, no, 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 cariño, no he venido acompañado con nadie, de pronto esa relación, la relación cutre, en comparación con la de Art y Ruth, de pronto quedar, es como que se manifiesta la verdadera cutrez de esa relación. No sé. ¿Os ha gustado? Y eso que no es un tipo de cine que nos estamos acostumbrados, esto estamos más acostumbrados a verlo en el culebrón. Bueno, es cierto culebrón, porque ahora los culebrones también son irónicos, y paródicos. Nos cuesta a veces ver esto como si fuera una historia de verdad, sin chistes y sin ironías, pero... Pero digo, me... O sea, lo... La quería traer a colación en esta película, porque yo no he visto, aunque en la semana siguiente sí que se voy a poner un trozo de una película que habla de esto mismo, pero yo no he visto en cine tan claro esto. El amor como algo impredecible. Que es algo que esperamos, que anhelamos, que queremos, que necesitamos. Claro, es que el... Habéis visto que el padre, el padre de Ruth, cuando está en el restaurante... Bueno, es curioso, ellos nunca se encuentran. ¿Os habéis dado cuenta? Es como... Eso es muy contemporáneo, ¿no? Las historias entrecruzadas de personajes que conviven en un espacio, pero sin encontrarse. pero el padre de Ruth, cuando ve que es ella, le dice al Leo de la barra, llevo años esperando que esto pase. Claro, es que el acontecimiento, el milagro, si lo queréis llamar así, es algo que todos queremos que pase. Llevo años esperando que pase. Me he cambiado de restaurante confiando en que alguien entrara por esa puerta alguna vez. Claro, eso es muy... Eso es muy gordo, eso es muy humano. La espera de algo significativo. Por eso en la película, sin ser un gran tratado de teología, sí que está diciendo algo importante. Y es que la realidad está cargada de significado. Todo. Lo que pasa es que hay que verlo. Porque en este mundo que a veces parece tan tedioso, tan rutinario, tan anodino, pueden y de hecho pasan cosas increíbles. una señora que perdona a su marido, una mujer que encuentra un amor de verdad, una amiga que de pronto empieza a mirar la vida con una mirada distinta, una secretaria acostumbrada seguramente a ser mujer floredo, mujer de otros, que de pronto dice no. Digo, esto pasa, esto es real. Y además, por ejemplo, entender estas cosas ayudan por ejemplo a vivir el sufrimiento. Que es una cosa que aquí aparece, no es el tema de la película, pero está ahí. Fijaros, es muy interesante cómo anticipan la muerte de él, se anticipa casi desde el principio. Van al restaurante y el camarero dice no, tengo un hijo que lleva un mes del que no sé nada. ¿Cómo le va a pasar a ella? Que le va a escribir durante meses sin saber nada. Luego, cuando en la cuando Art conoce a la vecina, lo que la vecina le dice, ¿recueréis lo que le dice? Cuando le, cuando ¿usted para qué va a la guerra? Para que le maten, siendo usted tan joven y tan apuesto. Ya se está anticipando. O, por ejemplo, se anticipa también cuando está el otro que le va a hacer la foto y te da la información de que Art está en un escuadrón de embarque. O sea, que en cualquier momento se puede ir. también las cartas no respondidas de ella. O sea, está todo anticipándote algo que va a pasar y cuando llega la noticia cae con un peso gordísimo. Es interesante porque en ese momento en la película ella, la amiga de ella no habla. Simplemente le hace compañía. Empieza a hablarle y de repente se da cuenta de es que aquí no hay que hablar. Aquí tengo que acompañar a mi amiga y punto. ¿Veis? Es interesante cómo ella ya esa sensibilidad ha sido despertada. Quizá en circunstancias normales la amiga de ella de la oficina se hubiera apuntado a lo mismo que hacen todos. Consuélate, a mí me pasó lo mismo, venga que se te pasará, pa, pa, pa. Pero de pronto esa misma amiga que a lo mejor hubiera reaccionado del modo previsible con lo que todos decimos desgraciadamente cuando a alguien se le muere otro, de pronto intuye que hay una manera distinta de estar con su amiga. Hacerle compañía. Claro, todas estas cosas quiero, bueno, no sé si es otro milagro pero digo, ¿veis como ya en la amiga hay un cambio? y ahí el problema del sufrimiento no es que pase, no es que duela, el problema del sufrimiento es cómo incorporarlo otra vez a una vida, cómo vivirlo. Eso podría dar pie para otro ciclo de cine quizá, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué implica sufrir? Pero, bueno, no sé si lo haremos algún día. Pero en todo caso, fijaros que ella, la primera tentación de Ruth es volver a la rutina, al trabajo, a mis horas, a mis encargos, a mis jefes, a mis historias, a otra vez, a recorrer otra vez la ciudad. Incluso, incluso en la tentación de caer en malas soluciones, que el jefe se lía conmigo, etcétera, etcétera. Es más, el jefe, que es un personaje más abyecto de la película, simpático, pero abyecto, dice una frase tremenda. Una frase tremenda. Para mí, lo más hiriente de la película, porque, claro, quiero decir, ella ha descubierto, se ha sentido descubierta. Es lo que reza, es lo que llora. Como yo, que siempre me he portado bien, que nunca he hecho daño a nadie, ¿por qué me pasa esto a mí? Por una vez que alguien me descubre, de verdad, ¿esto por qué me tiene que pasar a mí? Porque, claro, cuando uno es descubierto, ¡pah!, se regenera otra vez las esperanzas, las ganas de vivir, ¿no? Y le dice el jefe, es mejor no esperar mucho. Tremenda. Eso es una apuñalada, es una apuñalada directa al corazón y al alma. Es mejor que no esperes mucho. Ah, porque, en el fondo, la madre también, como está, lo que pasa es que el jefe se lo dice para aprovecharse de ella. La madre lo dice porque está herida. Mejor no esperar nada, los hombres son todos iguales, tal. Pero es que lo del jefe es tremendo, porque no es una frase que venga del dolor, es una frase que viene del a ver si dejas de pensar y me aprovecho de ti. Fijaros que es un personaje abyecto dentro de la más trivial cotidianidad. Es que también en la cotidianidad más trivial uno puede ser muy puñetero y ser muy asesino. Cuidado. Por eso, lo genial de ella es que sea capaz de resistir esa tentación y seguir esperando cosas. ¿Es un final arquetípico? Sí. Sí, seguramente. ¿De guión podría haberse escrito mejor? También. Sí, seguramente. Pero me gusta el final porque, de alguna manera, siendo todo lo arquetípico que queráis, es una especie como de medio resurrección de ella, de la tentación de no esperar nada. Esa es la gran tentación de, diría de vuestra juventud y también de la mía. El día de decir, bueno, mira, mejor no esperar nada porque total, como todo, decepciona. Total, como al final todo se acaba, como nada. Esa es la gran tentación. Lo que nos descubre la posibilidad de amar y ser amado es todo lo contrario. Que sí merece la pena esperar cosas. Es eso que él le dice a ella, todo va a salir bien, pero no sabe de ella. Ella le dice, ¿cómo lo sabes? No sé, lo intuyo, lo sé, lo presiento. Él no sabe dar razón de eso, pero lo sabe. Todo saldrá bien. Él le dice a ella en la puerta de su casa, ya verás como tu padre vuelve. ¿Cómo lo sabes? Y él no sabe. Pero yo creo que él lo sabe porque es un tipo que ama. Está profundamente, ese tío es un tío que ama la vida. Es claro, cuando uno va a la vida espera lo mejor de la vida. Es un iluso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no lo sé. No lo sé. Durante muchos momentos tú vas siguiéndole a él en la película y no sabes si creértelo, si no creértelo. ¿Será un tío auténtico? ¿Será un timador? ¿Quiere algo bueno? ¿Quiere algo malo? ¿Se puede ser tan ingenuo por la vida? ¿No? Pero qué llamativo que ese hombre ingenuo, locuazo, lo que queráis, iluso, qué llamativo que ese hombre allá donde va siembra alegría. Entra en el restaurante, se inventa una trola y hace feliz a ese señor amargado. Va al parque, habla con el tipo y le saca una sonrisa y encima un artículo para el periódico. Va y le dice al tío del periódico, bueno, no me pagues ahora, págamelo cuando vuelva. Ese hombre, a mí es que me fascina, me fascina ese hombre y digo, porque verdaderamente es que va, siembra y cosecha alegría allá por donde va. Una vitalidad, una fuerza que dices tú, me encantaría saber de dónde la sacas, me encantaría saberlo, dame un poco, por favor. Vale, ¿cómo vamos ahora? Vale. Bueno, no sé, ¿alguna cosa más? ¿No? Vale. Yo creo que no va más allá del mero hecho de... Bueno, no, sí, perdona, eso es una buena observación, es un detalle que parece insignificante en la película, pero que se admite una lectura en cierta manera como antídoto frente a... frente a la desocialización que veíamos en la peli de Janeke. Claro, es que no solamente es que este hombre siembra alegría allá por donde va, es que siembra relaciones. Fíjate qué llamativo. Esa chica no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a personalidad y forma de vida ni con ella ni con él. Pero es que él, el otro, el militar este que está en el departamento de transmisiones, es que no tiene nada que ver con art. Pero, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si al final, quiero decir, total, para ir a comer y para hablar y para compartir, es que no te falta mucho más. Yo creo que ahí lo que me da la impresión, quiero decir, fíjate que la película acaba diciéndote, esto es una película sobre la gente de Nueva York. Podrías pensar, es una visión idílica de Nueva York. Sí, sí, seguramente. Pero es una visión, fíjate, es idílica y puede ser utópica, pero es una visión de lo que podría ser las cosas si el mundo, vamos a decirlo con una expresión bonita, si el mundo girara enamorado. Fíjate lo que podría ser. No tenías que bajar a la calle con miedo, podrías hablar a la gente sin problema, puedes establecer relaciones con la gente de tu barrio significativas, la gente se puede reconciliar. Esto no lo dice la película directa, pero de alguna manera te lo está mostrando. es interesante cuando entran en la iglesia que hay un montón de gente rezando y te muestran las banderas, es que hay gente que está rezando por su país. Hay una especie de tarea común del país, algo que les une. De alguna manera cada vez que el amor si algo genera es unidad. Según algunos, de hecho, el amor es esencialmente eso, una forma elevadísima, la más elevada de unidad. Y fíjate qué tipo de unidad puede generar que hasta te puedes sentar a tomar una copa con una tía que no tiene absolutamente nada que ver contigo. Pero bueno, cuando amas hay cosas que son irrelevantes. Se me ocurre como posible lectura. Supongo que también sería el modo que es una película hecha por neoyorquinos quizá para levantar un poco la moral. La película es en el 56. Está estrenada en el 56, aunque se ambiente en el 42. A lo mejor eso también es un intento de insuflar un poco de ánimo en la gente porque ya estamos en una época después de la Segunda Guerra Mundial donde el desánimo, entre comillas, la vuelta a la rutina nacional ya era una norma. Es por ejemplo lo que te muestra la serie Mad Men. La rutina más aburrida del mundo y cómo todo el mundo hace lo posible por escapar y huir de la manera más desesperada de esa rutina. A lo mejor había, no lo sé, esto se podría ver, un intento por, que esto también es bonito, un intento por reencantar el mundo después de haberlo desencantado. después del horror de la guerra. Eso podría ser, es una cosa que a mí últimamente me está interesando mucho, el reencantamiento del mundo. Pero bueno, el reencantamiento de la guerra. Gracias.